Bien, ayer debatíamos en la comisión una moción presentada por Izquierda Unida pidiendo un plan integral y urgente para abordar la pobreza. La moción fue rechazada por el Grupo Popular, pero recuerdo que se decía que hemos tenido en estos meses un buen número de debates sobre estos temas, en muchas ocasiones. Desde luego Izquierda Unida ha tomado el desmoronamiento de los derechos sociales como una prioridad absoluta. Por ello hemos presentado cada semana, desde hace tres años, propuestas para sumar, para mejorar la vida de la gente, que al fin y al cabo es lo que da sentido al trabajo que realizamos aquí. Porque si no hablamos de esto, para intentar buscar soluciones, ¿qué tipo de ayuntamiento seríamos? ¿Qué tipo de personas seríamos? ¿Y en qué tipo de sociedad nos estaríamos convirtiendo? Y hablar de estos temas es volver a recordar que la pérdida de estos derechos no se produce por una maldición bíblica. Tiene causantes y tiene causas. Tiene perjudicados, pero también tiene beneficiados, unos pocos, eso sí. En esta crisis, en esta estafa, hay gente que está sabiendo nadar muy bien. Cabe recordar que mientras la pobreza se dispara, también está subiendo el número de ultra ricos en España. Son algunos de los indecentes contrastes de esta sociedad. Y para afrontar esta realidad, los ayuntamientos se dotan o deben dotarse de tres cosas fundamentales. La primera, políticas que intervengan, que intervengan de forma paliativa, es necesario, pero que no se limiten solamente a eso. Políticas que también prevengan, que promocionen a las personas, que vayan al fondo, que transformen la realidad. Segundo, una organización y una gestión que responda de manera ágil y que se vaya adaptando a una realidad que es muy cambiante. Y tercero, que estas políticas y esta organización esté dotada de herramientas y recursos necesarios, los que sean necesarios. Y a nosotros nos preocupa que el enfoque se vaya convirtiendo en meramente paliativo. Que cada vez se reduzcan más las acciones de educación, de animación comunitaria, de promoción de las personas. Y eso no puede ser, porque no se trata solo de dar peces. Hay que dar la caña y hay que facilitar que se pueda pescar. Y este ayuntamiento no ofrece las cañas para pescar y, además, no da los peces suficientes. En este sentido, hay que lamentar el pasmoso conformismo de este equipo de gobierno. Cada vez que hemos traído una propuesta pidiendo más peces, es decir, la creación o el aumento de ayudas, ustedes siempre nos han dicho que se daban las suficientes. Lo curioso es que, en algunos casos, poco tiempo después se aumentaban. Tarde, mal y nunca. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, cuando Izquierda Unida planteó el problema de la vivienda, de los desahucios, de la gente sin casas? Ustedes nos dijeron que el problema no sería tan grande porque el ayuntamiento tenía 14 viviendas vacías a disposición de la gente. Eso sí, tras nuestra denuncia, se llenaron. ¿No existía el problema o es que el ayuntamiento no estaba trabajando con la suficiente diligencia? Pues pasa lo mismo cuando quieren negar la evidencia de los problemas de pobreza energética, de alimentación, de emprender gastos educativos o farmacéuticos. La necesidad es enorme y no podemos abordarlos desde una escuálida beneficencia. No podemos resignarnos a que esto termine siendo el reparto de la sopa boba para los pobres. Eso no es política de acción social. Y tampoco es una buena política el exceso de burocracia, que lleva a los profesionales que no dispongan el tiempo suficiente para trabajar con la gente. Que lleva a disminuir los apoyos a las organizaciones sociales que están manteniendo a flote a miles de personas. No es buena política también que no se estén cubriendo las bajas de los trabajadores en el servicio. Algunas bajas en puestos clave esenciales y que están durando meses. Que no es decente buscar el superávit a cuenta de las vidas de la gente. Y no es buena política sacar la gestión de los servicios sociales de forma sistemática a empresas externas. Normalmente, además, bajo un criterio meramente económico, que no se fija en la calidad de un servicio básico. Y es que uno de los problemas que caminan paralelos a la crisis es que aquellos que engordaban sus bolsillos con el boom del ladrillo, con el boom inmobiliario, ahora han encontrado en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, un gran nicho de mercado donde especular y enriquecerse a costa de los derechos de las personas. Yo, a veces, cuando voy por el pasillo de ahí fuera, casi me sorprendo de no ver, al lado de las fotos de los cuadros de los alcaldes, un lienzo de Florentino Pérez, cuyas empresas están también consideradas en este y en otros ayuntamientos. Y no es buena política, en definitiva, que sistemáticamente se esté reduciendo el presupuesto del área mientras siguen aumentando los problemas de las personas. Claro, se nos dice cuando pedimos más recursos que debemos vigilar la estabilidad presupuestaria, que si la crisis, que si el ahorro. Entonces, ¿qué tenemos que pensar cuando ahora se nos dice que no es tan importante tener que pagar al menos 21 millones de euros por el caso Zambrana? A mí me daría vergüenza decir que no llega para la ayuda a domicilio a nuestros mayores. Me daría vergüenza. ¿Qué puede pensar con eso, por ejemplo, un niño para el que no se abrieron los comedores escolares en verano? Puede que él aún no sea muy consciente de que el percentil de crecimiento en un sector importante de la infancia está bajando después de decenas de años subiendo. ¿Qué puede pensar una persona mayor que recibe menos visitas de la persona que lo atendía en su propio hogar? Puede que él tampoco sea demasiado consciente de que la persona que lo atiende tiene unas condiciones laborales penosas. ¿Qué puede pensar una mujer que, afortunadamente, hace tiempo salió del infierno de la violencia de género con los recortes en este programa o en las ayudas a organizaciones de mujeres que a ella la acogieron y le protegieron? ¿Qué pensará una persona joven sin trabajo cuando vio que el Ayuntamiento rechazó la propuesta de poner en marcha dos escuelas-taller que costaban lo mismo que una tarde de toros? ¿Qué puede pensar una pareja joven que ha visto como prácticamente desaparecen los programas educativos para acompañarles, para afrontar una paternidad que ellos no deseaban? ¿Qué puede pensar un desempleado de larga duración, con escasa formación y aún menos dinero, cuando el Ayuntamiento solo le ofrece ser emprendedor y, acaso, que haga un curso de community manager, por ejemplo? Es difícil de entender, esa es la verdad. Voy a dejar para mi segunda intervención la valoración de las propuestas de la moción, que apoyaremos prácticamente en su totalidad, y también la propuesta de una serie de enmiendas de adición que solo quieren aportar, sumar en algunos aspectos concretos. Porque, insisto, el afán de Izquierda Unida es constructivo, porque es nuestra responsabilidad y también la suya tener claro que hablamos de derechos y no de reparto de miseria. Hablamos de derechos y no de beneficencia. Hablamos de derechos de aquellos que no son números. Son miles de personas que hoy, en Valladolid, están al límite. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos, por el Grupo de Gobierno, señora Hernández. Gracias, señor Bustos, por el Grupo de Gobierno, señora Hernández. Gracias, señor Bustos. Gracias.